qué tal mi gente cómo están el día de hoy les voy a grabar otro vídeo día número 2 en quebranta qué quebrantadero morelos aquí es morelos en morelos la pura orden su amigo chití menea aquí están preparando los caballones de sus novias y era algo bien todos los días se pelean valida bien abrazados y estamos caballitos nunca había venido por estos lados muchas costumbres diferentes como la comida muy diferente y todo la neta vamos señores y se transportan los cuacones para los tiras levantar ya para subir ya parece a mil hijo de la chingada como que es un peleo a todo el mundo a ver si no se caen esos pinches caballos vámonos señores bueno no quién se va a llevar la colorina aquí en mi lugar yo voy aquí quieren ir abrazados a huevo vamos a seguir agarren concha sabes donde es? en miacatlán en san jazmeo igualmente wey suerte a miacatlán que chulada de vista señores miren algo bien ese puto chago nomas quiere andar llamando la atención siempre quiere ser el espectáculo siempre ahí va tabarín a echar un lazo al revés ahí va también hijo de la chingados echa un pial tabarín al revés ahí va también a querer echar un pial al revés no lo digo a tus palos te lo digo en la cara vato copión a tabarín no le sale y a mi sin pendejo vamos a ver si tabarín te pone a gato y también te pones tú también vámonos señores ya me hicieron enrocar ya bien chingoteado señores miren algo bien está bonito está verde para acá que se compara con el norte chago es parecido prensalán hijo de la chingada viva los vaqueros señores aquí ya alcanzamos al primo ya nos había dejado miren que bonitos paisajes hijo de la chingada ahí va tabarín en la colorina del terror parece una tortilla metida en chile no se crea compa chero ese chero está perrona muestro un poquito la tortilla metida en chile miren mira mira el trailer que fue al caso mira no mames si viste si que feo vámonos señores viva México y sus baches listos o que no que paso miren señores como que en todos lados venden diferentes cosas en las casetas miren allá para para el norte venden burritos de machaca la chingada aquí venden helados algo bien son un puño vendiendo miren que venden estos a la verga hay un chingo de gente vendiendo mira parece que estoy en la línea de Tijuana no tendrán tacos de casualidad mira salimos más cabrones que bonitos miren esto es cómodo vamos vámonos mucha tierra a la verga quien se cagó ahora vamos a chocar ni huele a nada chiquitín eres mamón tu wey ay hijos de la verga sigue mamando pasenle por aquí no vienen además estamos bien perdidos señores ahora si llegamos casi casi a la pura hora medio tarde son a ver que paren dicen ah no mame cabrón era aquí si hay gobierno diría el pollo nos quitaron la del aquí para acá ah a la madre un eventón aquí no creo que estorbe aquí va a ver a ver que piensan aquí si se hacen unos eventazos la neta mi gente miren algo bien que esta aquí que esto es para niñas es para niñas ya así no más así no más ahora sí chisme el diablo ah el hombre de neutra chavo díaz por supuesto de yucatán el famosísimo y el jefazo el jefe de atequiza jalisco tabarín hernández regalen el aplauso para estos cuatro charros fuerte que se oiga el aplauso que se oiga el aplauso para ellos van a pasar por ahí la presentación un poquito muda la presentación sin música pero bueno también cuenta como quiera vamos a levantar una pequeña plegaria para estos charros padre nuestro de nueva cuenta estoy en los lobos de mi caballo al centro de una plaza otra vez vengo a topar el peligro frente a los cuernos de un toro hoy te pido dios mío para que todos los que participamos en este jaripeo salgamos librados de todo malo oh señor mío me diste la dicha de ser hombre de a caballo y en este día también te pido por él danos señor tu resguardo y no permitas que seamos alcanzados por un asta señor dale a mi pin con la velocidad y agilidad para borrar las investidas del contraña te pido mi dios para que el día de hoy no sea mi último lazo ni el último galope de mi cuacua que tu bendición caiga sobre nosotros y sobre todo los lazadores aquí presentes de igual manera te pido que protejas a los ganaderos y caporales y también a este maravilloso público venga el aplauso mi gente nos vamos en día nací vacíos nomás pero suerte a los charros el cintoro le dice a mi compa Toño puro rancho la perla miren algo bien era el cintoro y 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